... Empieza por fin la... Empieza la pérdida. Pues ahí van la bielorrusa Irina Yakalsevich. Uf, vaya golpe. Sí, sí, ha sido... Hay que decir, hablabas de que el estadio tiene una buena entrada, hay que decir que también son... los retengos son unos privilegiados, porque el 30 de junio tienen su prueba de... Y nos vamos a otra competición. Cambiamos un poquito de tercio, aunque recuperaremos la parte final del... de la competición del martillo. Nos vamos a la pértiga. Era la noruega Katrin Arklau, la que estaba ahí en el pasillo. Vemos al fondo a Naroa. Otro 25. Es un salto grabado de la atleta de Ucrania. Porque se oía el disparo de... de lo que ha sido una de las series del 4, vaya, seguramente la de Dai Green, por cómo grita el público. Y la atleta de... de Ucrania, Katerina Kozlova. Llega. Más adelante veremos en el 100 a la hermana, la favorita. Y nos vamos con Holly Blaisdale, la campeona en el desempate en Göteborg. La campeona de Europa de la pista cubierta. ¡Vale! Mucha distancia. Palo para Gran Bretaña. Tres nulos en la primera altura. Esto es muy importante, ¿eh? En la suma final. Holly Blaisdale ha hecho un cero, por lo tanto. Un cero. Y sumamos al último puesto, creo que fue Martillo. Me consta... Lo hemos apuntado. Que pase lo que pase, me consta que Naroa va a quedar entre las cuatro primeras, ¿no? Ahí va Naroa. Atención a Naroa. Es un salto grabado. El segundo salto sobre cuatro cuarenta. Nos la enseñan cuando va a quedar eliminada. Cuarto nulo para Naroa Aguirre. Que va a quedar en cualquier caso. Ya puede sonreír Naroa, porque aunque no te hemos visto, porque no te ha puesto el realizador, ha hecho cuatro treinta y cinco a la primera. Es marca de la temporada, mejor marca española de la temporada. Season best, lo que marca ahí. Y esperando al resultado de... Y ahí está. A la segunda, cuatro cuarenta y cinco. Se coloca primera. Por marca mundial de la temporada, Justin Gallin, segundo, irá también a Moscú y tercero, Charles Simon, un chaval que todavía está en edad de college. Vamos a la... a la pértiga con la presencia de la francesa Marion Lotout, que está empatada con Naroa, pero... ¿Se ha hecho daño? Se ha hecho daño en Spiegelburg, que fue segunda hace dos años en Estocolmo, ganó Rogowska, entonces, vuelven a pelear las mismas. Y entonces, compitió Ana María Pina, se van a decidir hoy. Y último intento de Rogowska. Último intento, es el segundo y no, no está. Por lo tanto, Rogowska que queda tercera, Spiegelburg que le queda... Otra vez en bucle entra. Ahora Spiegelburg que estaba saltando ocho y medio, ocho puntos y medio para Aguirre y para Lotout. Para Rogowska son diez. Mira, yo creo... Mira, vamos al final de la pértiga con Spiegelburg, cuatro sesenta, el todo nada, primera o segunda, tercer intento, vamos, y gana la prueba. Y gana la prueba Silke Spiegelburg con cinco sesenta, cuatro sesenta a la tercera. Muy bien. Pues ya ha mejorado lo de hace dos años cuando quedó segunda con cuatro setenta y cinco, igualada con Rogowska que ganó. Esta vez Spiegelburg gana, Sidorová segunda, Rogowska tercera, ganó a cuarta, igualada con Mario en Lotout. Y ahora va a saltar cuatro setenta y dos, Spiegelburg. Muy bien. Ahora, yo creo que ha mainado un poco el viento. yo creo que ha mainado un poco el viento. Y ahora, yo creo que ha mainado un poco el viento.